¿Ya lo doy full? ¡Dale! En el eje Y eso es porque justamente Hoy se oyó en un video bien chingón Van a tunear el eje Porque si ustedes se acuerdan Le cambiaron el motor Se me olvida siempre el motor ¿Qué motor es? Un GCR Un GCR Es que no mames Bueno, tengo como un cabeza B16 Ajá, sí Pero hay más transmisión Todo lo abajo es GCR Así le hicieron un sub completo Hay una P28 Ajá Este... De hecho ya está montada la Honda está ahí Solo que no se... No se tuneó Pues porque... Pues ya ves que mi otra computadora Pues también ya no... O sea, no servía para... Simón Para este carro Y nada más se montó para poderlo mover Pero nada, está de la verga Sí está bien económico Pero a mí no me interesa que esté económico Está bien cagado eso Pues sí, le compré una Honda Le pusieron Honda Pero está bien cagado Porque este hoy se lo dejaron así Y se lo dejaron económico Y si no mames, güey Pues me gasté un chingo en el swap y todo Para traerlo económico Y yo quiero que jale esta madre Entonces es justamente lo que van a hacer ahorita, banda Que gastas como gran marqués Exactamente Va a ser una repinería esta madre Y ya no se cuenta Este, lo que quieren hacer Ahorita le van a sacar toda la potencia Que se le pueda sacar Para ello Pues obviamente hay que estar haciendo pruebas Moviendo los parámetros Este, pues combustible Aire Son un chingo de factores Y parámetros que hay que mover Para poder sacarle todo ese provecho Y también cuántas revoluciones Bit de kit Es todo un pedo Pero este, ahorita lo vamos a grabar Antes de eso Antes de ir a lo del tuneo Vamos a ir con el pollo Ya se la saben Con pollo soluciones Vamos a ir porque Le van a cambiar el aceite Obviamente si ustedes siguen la serie Saben que el motor se cambió recientemente Y ya se asentó el motor Y vaya que se debe haber asentado Este huele trae en chinga todos los días Entonces Hay que sacar ese aceite Y meter aceite nuevo Ya para que Queda el puro pedo Entonces bueno banda Este, así comenzamos el video Vamos a llegar ahorita con el pollo Y a ver que no se sabe comer Que no he comido No creo Del aceite a la verga Así que me dio un minuto No hay pedo así Tú déjalo del aceite No pues no, no creo Ojalá que sí Yo creo por eso me estoy tarde He dicho No, este cabrón va a venir a comer Gente más tarde No, pero neta que Pollo si nos tienes de comer Te vas a ir al cielo Ya jala el Vitek Ahora sí Ah, pues cuando lo probamos No jalaba todavía El serenoide El Vitek Así es Entonces ahorita lo van a checar Bueno, vamos a llegar con el pollo Esperemos que nos tenga Algo rico de comer Que no creo Y ahorita nos vemos Ya llegamos banda Y Pollo de ganache Que no hay pollo Que no fuera wey No manches No te avisé Que wey Pero no te iba a trabajar No mames No me dijiste nada cabrón Que wey Te voy comiendo el coñado Y ya estoy acabando Pinche puto wey Ojalá y te haga daño wey Por culero A ver como eres Te creas wey Aquí te veo wey Coca fría porfa Oye Debería de ser comediante Esto es que la verdad Que pollo Que tal te preocupaste No, ya estábamos aquí a velando A ver donde se cambia y te sentía Pues ahí está Ahorita nos abren pollos garaje Hay que tener ya la mesita Allá abajo de seguro wey Y dos cocas Dos cocas Dos cocas Dos cocas y la comidita Ya debe estar Estoy casi seguro wey No, no estamos haciendo un frellazo Aquí Aquí nos amontamos Sí Y da de pedo Pinche pollo wey No hace falta nada wey De la tienda y eso No hace falta nada Tostadita Para la birria Todo wey Pero nomás las cocas Bueno banda Ya van a empezar A cambiar el aceitito Y miren nada más Lo que tenemos aquí atrás Un SR20 Aspirado natural Van a sacar el aceite A ver como sale Se va a una biela Por ahí del vino Media biela Va a salir ahorita Ahí del aceite No, yo creo que le he metido Que es unos 1500 kilómetros Pero bien metido Pero bien metido Si la otra vez con la mejita Que iba aquí a 80 Ahí iba a ser cotiza ¿Y ahí va a ser que pirotada o qué chingados? ¿Ves? No sé el mech Pal mole No, pues todo bien O sea, lo que quería ver Era que no hubiera alguna rebaba Nada, todo bien Y de ahí mismo Saca la tienda del pollo Por el otro lado Tiene pinta Sí, ahí lo avienta Y de ahí tiene una manguera Y conecta Y ya va a sacar Ya nomás por ahí Para que vean Que es el mismo que sacan de acá Pasó la prueba del motor Ya se chingó la garantía del pollo ¿Qué kilómetros dijo de garantía? Hola, yo desde que lo vi en la esquina Ya se acabó la garantía Ya se acabó la garantía Ya se acabó la garantía Será que ahorita te voy a enseñar El video que me mandaron Por Lázaro Cárdenas Cómo iba Imagínate ¿Te mandaron un video? ¿Mío? Sí, este carro No mames A ver, yo lo quiero ver Se la dejé caer al VR6 Girazolito está ¿Te chingaste un VR? Ahí en Casi cuando recién estaba armado Pero me valió VR Nada que 30 mil Para una arregle Chinga su madre Güey, es que el carro Así como eso se ve en Slipper Güey, la raza lo ve Y se no está pintado Ni nada Y se jala, güey Te mandó hacer un chingo de calcas En el Doc Vitec Las vine a ellos Que se las pego a la verga también Sí, güey Pero es la medida que es y todo Ajá Manda a hacer un pinche curita acá Un neurocurita, güey Así mamalón Como el que traía el PAPS En una defensa, no mames ¿El PAPS traía un curita? Pinche curita así Grandote, güey Para taparle un rayón Que no quiso pintar Le puso esa madre Yo puse este de pintura Ahí anda el pedo O sea, ya así se va a quedar Blanco corrector Gris nardo El blanco corrector Conectése en gris nardo No, haciendo de moda ahorita Todos quieren gris nardo Rines negros Calipers verdes O naranjas O amarillos Es de presencia, güey Batalla para arrancar de a madre Batalla para prender Apenas que, güey Apenas le enseñé la llave y se dejó, güey Digo que es de presencia Nomás le saca la llave y prende, güey ¿Cómo lo ves tan baja? A que le hace falta más Más revolución abajo, ¿no? Un poquititito, güey ¿Pero eso desde la garganta se lo hago o qué? Sí, ahorita se lo hace Bueno, ya terminaron de cambiar el aceite Y van a empezar ahorita Este colector de sesón para el white band Y van a empezar ahorita a toniarlo Vamos a ver qué tal A ver cómo queda el eje Ahorita agarramos para arriba, güey Por la avenida Porque Acaba con este pinche topesote Que a la gente nos vamos a quedar De todos modos Aquí no afecta el peso, güey ¿No? No, ahorita no Para que jale sí Pero para programar no Ajá De hecho, al contrario Como va a estar más pesado Nos va a dar tiempo De revisar con más Con más calma, güey Las revoluciones Ya ven, pues Entonces va a estar mejor Con el peso Nos rentamos Cuando quieran reprogramar Nos podemos subir a su carro Para que quede al puro pedo Yo traigo 40 Pero bueno Ya vamos ahorita A rumbo a reprogramar Tienen que obviamente Correrlo Para ver este Cómo están los números Y ahorita ver los ajustes Que van a tener que hacer ¿Primero todas a full? Sí O primera y segunda tranquita ¿Puedo aclarar desde primera, güey? Ase güey también va sacando logs Van verguis Se pasó de verdad Ah, pero está la cámara delante ¿Verdad? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no ¡Vamos! Voy a hacer un ajuste, vamos a ver si mejora o pierde poquito ¿eh? Voy a primera y segunda al corte ¿Te sentiste mejor hace rato? Es que en el pasado yo creo que si lo sentí poquito más este... Es como prueba de la vista, ¿cómo ves mejor ahí o ahí y la chingada? Lo puedo hacer esto, déjalo grabo para ver cuánto llega por ejemplo Primera y segunda y le das tercera también para ver el kilometraje, ver cuánto llega ¿Cuánto está a temperatura ahorita güey? 204 Fahrenheit ¿Lo paro poquito? Más que nada por las balatas ¿O le doy tranquilón la vuelta otra vez? Pues le podemos dar tranquilo la vuelta O no podemos parar aquí tantito con lo que se enfría Ya como veo En la que venimos de allá, se sintió bien En la tercera pues se sintió que iba bien ya cargando chido Sí, porque en la otra, no pues llegamos como 30 kilómetros más güey En esta que le dimos ahorita que veníamos en tercera Nos dio como 30 kilómetros más que de principio güey Y porque de hecho ahorita frenaste antes Pero íbamos 30 kilómetros más güey Porque yo vi el velocidad En la otra 140 y en esta ibas llegando como a 160 pasaditos ¿no? ¿El AFR te la marca diferente la compu que acá que el medidor? ¿Ese? Lo que pasa es que este no está conectado el sensor Acá me está dando ahorita 15.4 ¿No te lo está marcando? No, no lo está marcando La mezcla ahorita en parado está en 15.4 más o menos Empiezas a andar y va sobre 14, 14.5 andando tranquilo Le empiezas a pisar, baja 14 ¿No va a besar con 13.8? Andando, pisándole más o menos Depende de cómo le pises Así como le pisas tranquilo Sobre 14 está bien 13.8, 14 Aquí más o menos está en 14 Cuando le das a full Se va sobre 13.2 Y como a 3.500 revoluciones Baja como a 12.5, 12.8 Y ya todo lo que es el Vitex se va sobre 12.5, 12.8 Está mi pobre en el rico No, ahorita ahí está De hecho ahorita voy a ver Si lo puedo llegar por ejemplo a 13 Y luego bajarlo a 12 A ver dónde se siente mejor también Ya terminando lo demás ¿Usted le moviste algo? Ahorita no, es la misma Con la que veníamos Con la que veníamos Esa es para probar esa Y ahorita vamos a probar Dale Valeu En este le estoy aventando Poquita más mezcla Porque pasando como de 6.000 revoluciones Se va de 12.8, 13 Se baja poquito como a 13.2 Entonces quiero que me llegue máximo a 13 De ahí que un 12.8 más o menos Al cambio ya De hecho cuando haces el cambio Se va a 11 Cuando haces el cambio Por ejemplo Haces en segunda full Cuando metes la tercera Se va a un pico de 11 Y luego se acomoda otra vez Es lo que le estoy queriendo acomodar ahorita También eso Para que no No haga ese detalle Todavía lo sentí mejor En el pasado En el que le di un antes de esta Lo sentí mejor No, cuando le dimos de allá para acá igual Pero si como que si lo sentí mejor Un antes En esa Yo como que si lo sentí O sea no fue así No mames Pero si noté una Una ligera Una ligera Una ligera Una ligera Siempre queriéndotelos pasar Y ahorita Estén sigue y te paras Te va a tocar pista Para ti Perdón Carretera Para ti salir No, eso no la caga mi tío Como dice el de Brinko Dieras ¿Qué? Debe empezar el Miss Conch No, si lo saco con el Launch Sale ponchado ¿Sí? Hasta acá el Mónica Ahora pidió casi todo tercera Güey La mezcla común ¿Cómo de 170? Sí, no mames Se sintió cabrón Hasta acá escuché No, Mónica Me mata el hijo Aquí es mi estacionamiento oficial Ahí está la soperita ¿Dice la mezcla de cómo iba? No, la chile no Todo el rato Cuando va entrando 12.5 12.7 O sea va Va bien mantenida Bien parejita No va No va Ahí está la víctima Eso es lo que a veces Me cuesta más trabajo Hacerlo Que quede Ahorita se va a ir a lavar el auto Sí Se va a lavar el auto Me están arruinando la pista Que cada vez hay más tráfico Dando ahorita Por ejemplo Ahorita al arrancar Voy a checar a ver Cómo anda Que es lo que estaba queriendo acomodar ahorita Que al arrancar Hay un rango Entre ¿Cuál era? Entre 2200 más o menos Y 2800 Donde aventaba un pico Que iba sobre 14 14.5 Y aventaba un pico Como de 15.5 Más o menos Pegándole 16 No está mal tampoco Pero no está bien Entonces no quiero dejar más Más plana esa curva En la primera ¿Ya le voy dando? Ahí va, ¿guay? Là, ¿ya? Ah, ¿ya? Ah, ¡mánmán después! Menos huevudo Si le meto reversos, le quito otro Ya lo conozco En esa se sintió mejor que en la demás La tercera viste como hizo En tercera En la segunda se sintió con madre pero en la tercera se sintió más huevon Era un huevon Yo sentí como que cuando va De 5500 para abajo Como que empieza a agarrar vuelo Y de 5500 para arriba como que Como que despegue Yo digo que es con el mapa pasado Como que estaba Con el otro que le cruzimos no? Un placebo Siempre ha sido el mismo Nunca cambio nada Un experimento segal Veo el sonido bien cabrón Si wey Ya se reventó el escape El escape Los headers No Mitch, pura ese rol te vas a tener que aventar Claramente, si te ha pegado un machín No mames, tres cuadras pegados A ver, te le bajo un poquito el launch a ver como sale Pues ahorita el peor es que se va a ponchar Por los headers Si es cierto, ya no vamos a poder mover No, pero pues ya quedó Pero ese mapa la neta fue el mejor Se sintió bien cabrón Bueno Bueno Ya llegamos al taller del pollo otra vez Y si escucharon en el último que le dieron Se ganaron los headers Bueno, creemos que fueron los headers Pero ya ese era el mapa definitivo Creo que ese fue el que jaló mejor La neta, se sintió bien cabrón la diferencia banda Se sintió muy 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 cañón Pero pues yo creo que a futuro A lo mejor se va a llevar al Dino Para checar a ver cuantos cuacos son los que trae La neta si quedó de huevos Yo ahorita ya no se pudo seguir probando Ese es el mapa que se iba a quedar como quiera Ayer en la ultima pasada Pero ya no se pudo seguir haciendo otra pruebilla por ahí Porque pues ya pierde mucha potencia Como tienen los headers rotos pues vale madre ¿Te gustó como quedó? Sobre todo los headers Los headers valió madre pero Si jaló perro wey Si wey Osea se sintió una diferencia muy 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 cabrona Me gustó de los headers cuando andamos dando No, no, los frenos wey también Fue bien distinto wey Pero si fue muy grande el cambio ¿Cuántos caballos crees que habrá subido? Pues yo sé que como en 200 Yo digo que anda como unos 210 Se ve que si Y se le siente la neta Siente muy bien No, aparte toma en cuenta wey Íbamos 3 arriba y no 3 flaquitos wey Entonces Osea ese es otro factor bien importante Yo te digo que yo traigo 40 Ja 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 Ah wey Es otro factor bien cabrón que Que trae un chingo de peso Osea 3 cabrones encima de este carrito Ay mi refacción, el gato Uy eso es lo que pesaba en realidad wey Eso es lo del pedo Nada pero este si quedó bien chingón Si quedó muy muy bien Bueno banda Vamos a esperar mas a que quiten el sensor De la FR Y nos vamos Banda pues ya terminamos Ya vamos para el negocio de Mitch No mames pinche todo y se rifo la neta Lo dejo bien bien chingón Digo falta que ya Mitch vaya a soldar el escape Y que lo pruebe solo Obviamente sin el peso extra que llevaba Que bajita la mano son mas de 200 kilos sin pedos Pues imagínense como va a jalar Pero se sintió muy cabrón Sobre todo desde la primera vez que lo corrió Estaba platicando Toby Que la primera vez que le pegó Alcanzó a levantar muy a huevo 130 Y la última en ese mismo tramo Pasó a los 170 Entonces imagínense Osea Es una pinche diferencia muy cabrona Este pero bueno Ahorita si se rifo el Toby Y si lo dejó muy cabrón Cuando tengo un Honda se lo voy a traer al camelotune Cuando tenga mi S2000 Si alguien tiene un S2000 que venda Dígame Pero que esté legal No compras en tiniezo Si no se tampoco no mames Aún ese S2000 la mamada Pero bueno Sigamos para allá Ya agarró la lluvia ahorita Y vamos a llegar al negocio del Mitch Ah no manche manda Se los juro que ya no aguantaba el pinche cubrebocas Ya metería hasta la madre Me aventé casi No mames unas 4 o 5 horas con el cubrebocas puesto Que incómodo es esa madre Pero bueno Ya vamos caminando a la casa carnal Y nos agarró la lluvia Pero este muy contento la neta Porque quedó bien chingón el eje Quedó muy muy chido Se sintió bien Quedó la potencia El Toby la neta se rifó Pero bueno carnales Aquí vamos a dejar el video Ojalá que les haya gustado Yo creo que si les va a gustar mucho Si les gustó recuerden dejar su like Suscríbanse si son nuevos carnales Y si ya están suscritos Activen la campanita de notificaciones Y no se les olvide dejar un comentario chingón En la parte de abajo Cuídense mucho carnales Yo soy Alfalta90 Y nos vemos en un próximo video Bye banda Música Música Gracias por ver el video.